Hola con toda la gente, mi nombre es Emilia Bahamonde y soy parte de Sexores, una agrupación de Dream Pop ecuatoriana con casi 12 años de vida. En esta ocasión les hemos traído una antología de nuestros videoclips. Nos complace ser parte de Perspectivas Sonoras y les invitamos a no perderse el resto de actividades. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música No te lastas y no te lastas Que ya no quiero poder ser sufrir No te lastas y no te lastas 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 ¡Gracias! 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 Do you know you tear us apart I never want to stop Having you ghost On the rails to let you go If you let me, who could burn it out? I'm just trying to get you back Get you back Is there anything left inside you Or just a wheelchair? Do you keep my name safe? Or have you been driving? Is there anything left inside you Or just a wheelchair? Do you keep my name safe? Or have you been driving? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Carreteras sin destino Soberanos de papel Todo lo que brillará Nos lo dijo la sergente Todo lo que brillará Nos lo dijo la sergente Todo lo que, todo lo que brillará Dentro de mí Se lo te va a amar No vivirá Dentro de bumps Gracias por ver el video. 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 Gracias.